Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa última hora. Rusia anuncia un aumento de su ejército y de su capacidad nuclear ante la visita de Zelensky a Estados Unidos. Putin se reunió con la plana mayor del Ministerio de Defensa y avisó que su país desarrollará nuevas armas, incluso atómicas. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Como reacción y respuesta a la visita de Zelensky a Washington, donde John Biden lo espera con una ayuda de casi 2 mil millones de dólares y proyectiles Patriot para el conflicto, Putin se reunió este miércoles con la plana mayor del ministro de Defensa para hacer varios anuncios. Uno, Rusia seguirá desarrollando su potencial militar, incluido el nuclear. Dos, un nuevo proyectil y persónico estará listo para usar en enero. Tres, mejorar la preparación para el combate de la triada nuclear desde submarinos de navegación y desde aviaciones en vuelo. Cuatro, aumentar los efectivos del ejército a 1.5 millón y aumentar la edad de límite del servicio militar. Y cuatro, las armas de Estados Unidos en Ucrania solo empeoran la situación. La visita de Zelensky, el primer viaje que el ucraniano hace fuera de su país desde el inicio de la invasión rusa en febrero, cayó mal en el Kremlin. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, acusó a los países occidentales de alargar al máximo las acciones militares en Ucrania con el propósito de debilitar a Rusia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. He observado cierto movimiento de tropas en Bielorrusia. Oímos diferentes informes sobre sus planes de volver a intentar conquistar Kiev. Pero al mismo tiempo hemos demostrado al mundo una y otra vez que estamos preparados para hacer frente a Rusia con resistencia. Además, somos capaces de derrotar a Rusia, que es lo que hemos hecho primero en Kiev, luego en Chernígov, después en Kharkov y más recientemente en Gerson. El ejército ucraniano ha fortificado suficientemente la frontera con Bielorrusia y por eso nuestro Ministerio de Defensa y nuestro Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan regularmente advertencias públicas al ejército bielorruso. No tienen que hacer esto. No tienen que escuchar a dos dictadores locos. Tienen que quedarse en casa con sus familias. Porque si Dios no lo quiera, deciden lanzar una invasión, las consecuencias para ellos serían catastróficas. Porque estamos bien preparados, estamos bien fortificados, tenemos suficientes armas, tenemos suficientes reservas militares en términos de personal. Con respecto a los llamamientos de Ucrania a sus aliados occidentales de enviar más y mejores sistemas de defensa aérea, ¿se han hecho progresos? ¿Qué es lo que puede compartir? Ya hemos recibido, por ejemplo, el sistema Iris-D de Alemania y este país se ha comprometido a suministrarnos más sistemas de este tipo. Hemos recibido dos sistemas NASAMS de Estados Unidos y esperamos recibir más en el futuro. Hemos recibido sistemas Hawk, que son sistemas de pequeño y medio alcance, de nuestros aliados estadounidenses y de España. Así que estamos mejorando y aumentando gradualmente nuestras capacidades de defensa aérea. Pero por supuesto nos enfrentamos a un enemigo muy traicionero y ninguna defensa aérea del mundo puede hacer frente a cientos de misiles disparados al mismo tiempo. Puede ser abrumador para los sistemas de defensa aérea. De visita con un amigo, Vladimir Putin fue recibido por su aliado el presidente violorruso Alexander Lukashenko. Los veteranos jefes de Estado se reunieron en Minsk por primera vez en tres años. Un apoyo manifiesto en tiempos de guerra. Putin elogia el creciente intercambio comercial, especialmente durante los meses de la llamada Operación Militar Especial. Ambos quieren cooperar aún más estrechamente en lo económico en distintos ámbitos. Hay un ámbito en la interacción que depende de la esfera técnico-militar y no son solo los suministros mutuos, sino lo que desde mi punto de vista es sumamente importante. El trabajo conjunto y el desarrollo en este ámbito, y eso incluye el desarrollo de industrias de alta tecnología. El Kremlin ya había intentado disipar las sospechas de que Moscú quería forzar a Bielorrusia a la guerra. El Ministerio de Defensa ruso publicó estas imágenes de maniobras conjuntas en suelo bielorruso. Desde el comienzo de la guerra, el país también ha servido como territorio de preparativos para las tropas rusas, pero las fuerzas armadas bielorrusas aún no han intervenido en los combates. Rusia atacó nuevamente las plantas de energía en Ucrania el lunes por la noche, lo que provocó masivos cortes en el suministro eléctrico. Tan solo la administración militar de Kiev habla de más de 20 drones de fabricación iraní, 18 de los cuales fueron derribados. Además de transformadores también golpeó viviendas particulares de la capital. Me siento tan afectada por la guerra como el resto de la gente aquí, porque sé que no estoy sola. Si hubiera estado sola frente a esto, pero todos están sufriendo, todos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Gritar, pedir ayuda, toda Ucrania está gritando. Debido a los ataques, Kiev ha vuelto a apelar a Occidente para que entregue más sistemas de defensa antiaérea. Vladimir Putin visitó a su único aliado declarado. El mandatario ruso llegó a Belarus junto con sus ministros de defensa y relaciones exteriores, con el propósito de reafirmar la relación bilateral, política y militar. Además, acordaron el despliegue de unidades militares rusas en territorio bielorruso para realizar ejercicios tácticos. Junto resistimos la presión de las sanciones de estados hostiles, intentos de aislar a Rusia y Belarus de los mercados globales, coordinamos los pasos para minimizar el impacto de las medidas restrictivas y legales en las economías de nuestros países. Y debo decir que lo estamos haciendo con bastante confianza y eficacia. Moscú y Minsk comparten una larga historia de cooperación. En 2020, el Kremlin ayudó a acabar con una oleada de protestas en contra del presidente Aleksandr Lukashensky. Y más recientemente han desplegado una agrupación militar conjunta que incluye el entrenamiento de militares, la posesión de tanques, armamento, entre otros. Por lo que la reciente visita de Putin a Minsk avivó los temores en Kiev sobre una nueva ofensiva terrestre. La gente comenzará a gritar hoy. Putin vino aquí a asustar a alguien. ¿Por qué? Rusia siempre nos ha encontrado a mitad de camino. Hoy no hay un solo problema que no se haya resuelto. Nos encontramos con la Federación Rusa a mitad de camino en el momento más difícil. La cumbre entre ambos líderes se produce en un momento en el que Ucrania cree que Rusia podría lanzar una nueva ofensiva a gran escala contra Kiev en los primeros meses de 2023. Vladimir Putin ha llegado hoy a Bielorrusia en su primera visita desde 2019. El presidente Lukashenko es su mayor aliado en la guerra. Su ejército no participa directamente en la invasión. Ha permitido a Rusia que use su territorio. Allí se entrenan 300.000 reservistas rusos. Una televisión rusa habla de anuncios importantes. La llegada de Putin a Minsk coincide con un nuevo ataque ruso sobre infraestructuras energéticas de Kiev y Bakhmut. Es el tercer ataque en seis días sobre objetivos estratégicos de la capital justo cuando se avecinan los días más fríos del invierno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.